La Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Manilva ha dado a conocer los plazos de la Declaración de la Renta de 2017. Los vecinos podrán utilizar los distintos servicios de la Agencia Tributaria de manera gratuita para realizarla. Como cada año, la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Manilva, dirigida por Marcos Ruiz, ha informado sobre la puesta en marcha de la Declaración de la Renta. Nuestra localidad contará con un punto de atención gratuita ubicado en el registro de la propiedad, en el edificio Pasaje, en calle Doctor Álvarez Leiva Sin Número, en Manilva Pueblo. El 4 de abril se inició la presentación de la declaración por teléfono a través del plan Le Llamamos, así como a través de la web. Se puede pedir cita previa para confeccionar la declaración o llamar para modificarla y presentarla en los teléfonos 901 12 12 24 915 35 73 26, servicio automático, o 901 22 33 44 y 915 53 00 71. Se puede solicitar también cita previa de atención presencial por Internet a través de la aplicación o por teléfono de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde. El 27 de junio es el último día para quienes quieran solicitar el resultado de la declaración, que finalizará para la solicitud de cita previa el 29 de junio. El 2 de julio es el último día para presentar la declaración de renta y patrimonio de 2017. El objetivo de esta iniciativa es facilitar el cumplimiento de la liquidación del impuesto de la renta de las personas físicas mediante un servicio de atención presencial y personalizada. Asimismo, proporcionan información sobre los beneficios fiscales autonómicos que se pueden aplicar y que al tratarse de datos propios pueden no estar recogidos en los borradores de la declaración. Para cualquier duda pueden llamar al registro de la propiedad de Manilva al número 952 89 20 00.